Señor Presidente de la ONU, como ha sabido, y le he hecho la interpretación de la ONU, Señor Director, los personales de mi papáres, y más comunes de esta manera de la comisión, Señora Presidente, Proveía el límite de la primera década del 9 de julio, cuando el contrafundo de hoy, cuando el propósito de hoy se decide al español Adolfo Alcalde de la Ingeniería de Armas, firmó el primer contrato por la salud de la ONU en el final de esta bendita decisión. El recorrido de los años ha ido con la obra de mi familia, que quería la obra de mi familia, como aquí vivimos, mejorando las relaciones entre la banda, ya en Cerdano, la banda, la cultura, y nuestra realidad. Nunca hemos recibido el trabajo de la banda por la representativa, nada de lo que a la gente con frases que han vivido, la corporación antes, ya casi del curso, le ha solicitado. Les organizábamos un concierto, les presentábamos una marcha, allí echábamos ellos, a todos, siempre les. Por eso, no lo dudamos ni en su mundo, cuando el grupo de nuestra fecha se decidió que María Santísima de la Bárbara persiguiera la banda conmemorativa del cuarto general de la Bura, de la ciudad de Ere, y el don de los ejércitos, y lo pensaba, la banda de Cerdano, tendrían que ser la que la Bárbara de la Bárbara. He sido convencido que la emisión en el que no portanmanista el proyecto fue reciente potencialmente a la banda de los hermanos y de los dos de la Bárbara. Ese habría de ser uno de los momentos ácidos de esta historia de 15 años, forjados en la emisión de una hermandad, como tal, a su herida madre, de los mejores soles musicales y unos músicos, por ofrendar su minimalada recorte a la madre de él. Y hoy, escribimos una nueva pregunta en el libro de los sectores públicos, en ese libro que repita a Dios, que durante muchos años cuente con un guión y acabamos. Será, por tanto, señal en el libro de que la mejor de la música seguirá año tras año, recomiendo la pena que se reporta por la cargarata azul y oro del maño de la altura. Hoy presentamos en Jerez el quinto trabajo de psicológico de la banda sinfónica de la Bárbara, por tanto, titulado Loímos, bendita madre. Esta obra se da una colaboración con la noticia señora Caridad Coronada, dentro del programa de la época conmaborativo del cuarto centenario del Palomar de la Bárbara y de Maia, sobre la ciudad de Seguro. Este disco, su único de la comunidad es que se le presenta a la banda para participar la pasada programa en el trabajo Partículas de Basión, resultando ganado del mismo con la interpretación de la bacha, reina de la obra, del don David Rodríguez. Ello, unido a que ha ocurrido más felices antes de la presentación de su primer disco, ha derivado de que, tras un momento fenérico, haya visto a luz este magnífico trabajo, realizado a través de su novelta recorte de su vez. Gestionado por la Fundación Puebla de Serdán, la banda actualmente encuentra con la audición artística de José Manuel I. A auténtica audición musical, titulado por un profesor de piano, profesor superior de sofeo, teoría de la música y acompañamiento, recortización y recorte, profesor superior de la opinión, con tránsito y fruta, composición, instrumentación y realización, profesor superior de dirección de coro, terminando la mejor realización y obteniendo el premio de la docción de carrera con una anilidad de dicha facilidad, y dirección de orquesta en el final de los factores superior de Madrid. Podemos añadir lo curioso que, sin ningún tipo de duda, estamos hablando de las grandes bandas de música de la docción, forjadas su experiencia, entre otros factores, en que se trata de un lugar más antiguo de mayo, ya que sería fundada ya por 1852, como banda municipal de ayuntamientos en la ciudad de Barramena. Si bien, existe un recorte de un periodo de poder de la banda, fechado en 1839, que hace a resumen de la segunda formación como tipo, tal e posiciona el santísimo que necesita para el horario, del 14 de octubre de la vida. Esto viene a significar que en un mismo son 178 millones de una norma de música. En 1880, ya en la edad de grater privado, adoptó y actual no en el proceso de la FEDAM, el director de la Tema 5, que es igual a la fe de la banda, entre 1918 y 1950. Actualmente, el segundo de los jóvenes recibe información en su programa de música, donde reciben alumnos va a partir de 8 años, impartiendo cuatro cursos o niveles, donde la alumnada recibe información diferente, sanidad y comunitaria. La labor que realiza desde la escuela no solo se significa musical, sino que también tiene una parte libre como labor social para dotar actividades a los niños y a los efectos. Se trata de una institución de forma parte de que los subordinados estructurales se alocan de la realidad. La aportación de la obra de la cultura diaria, gracias a un número de niños, jóvenes y no tan jóvenes, que estudian música y su infracción, que forman la banda de la vida. Gracias a su orquesta cámara y a la rural, que merece sobremanera la oferta musical de la ciudad, gracias a la importancia, sin control y el que atesora, que en esta sociedad, demarcado carácter industrial que publica, la que no vemos, cultifica su valor hasta convertirse en imposible estalMs. En el dictado, se guarda un par de dióxido a manos 15 de obras fechadas en la gran altura de la 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 de la, donde cuenta también con metagramas y por ejemplo muchas letras de algunos, por lo que es por la fama, por ejemplo, se abarca en música pandillera como pasadores, zarzuela, transmisión de lectura, música clásica, obras sinfónicas actuables y cómodas, o posiciones dedicadas a la masa. Mantiene una impresa actividad manual, algo fundamental para el desarrollo de la banda, participando en certamen, festivales, conocimientos temáticos, actuaciones eléctricas y grafos. Ha intervenido diferentes ocasiones en el que está la industria laboral en el Internacional de Música de la Salaoña, de Rodo Antiguo y de San Roca, y en concierto en el Teatro de la Salao Machado de Madrid, en el Palacio de Congreso o en el Gran Teatro Falla Amorzada. Su exceso historia se ha recatado dos sectores libros publicados por el músico, el legislador Salvador Caza, titulados Historia de la Balla Municipal de Música de 2001 y Música y Sociedad de Seguridad de la Balla de 2009. Ha llevado a cabo colaboraciones con una de las 9.5, Antena 3, Taranysur, Bona Giralda, Gabuz y una feria de cintotas. Fue ganador del segundo premio en el concurso de la Balla de Música de la Canción, celebrado en Londra, en 1929. Cuenta con el premio de la Salao de la Ciencia 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 de la Ciencia, que del mismo no hay que tener en sus anteriores obras, como si tienen un libro, recuperación histórica y marcha de la orgullo de como historias actuales, con tantos derechos, nombres y significativos, como los de Manuel López Farfán, Héctor Morales, también Gustavo, Cristóbal López Cámbara, o Germán Álvarez Pérez. En esta rosa cuarentena, y a las plantas del señor de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia, la Balla del Ch de Pedro Gama y Masega, Montesión de Pedro Morales, Madre de La Grape de Francisco La Virgen de La Voz de Antonio y por el negocio, Máter de Egosú, Egosú Manuel Reyes, y por el último, el himno de la señora de la tarea coronada de Germán Álvaro de Pepe. En primer lugar, escucharemos la interpretación de la marcha a la soberana del mismo fin y no solo no tengo. La marcha fue compuesta como motivo del 50 de la sal de la evaluación de la señora por encarga del territorio por frases aludeñas, la soberana. Según palabras del proyector, la premisa del cargo fue la composición de una obra de carácter cargoso y elegante. Decían de E.P.A., componente del grupo de Oroquía, la música no la tienes que traducir, simplemente la afecta y no sabe la cosa. Querido Boutro, querido componente de la banda, para nuestra comunidad es un inmenso honor, lo gratifica normalmente, que nos haya elegido para la presentación en querer de E.P.A. o de E.P.A. Es un detalle más del carácter único que nos ha confesado a la población. Cariño, que si Dios y su bendita madre se haciende, se acercará y nos ponen mucho la llamada. Seguiréis tirando a nuestros corazones, seguiréis inundando el sentimiento de nuestra rama, por lo que diría el componente, simplemente por lo que nuestra música nos afectará y no sabemos cuál. Amigos de la banda, de nuestra banda, mucho mayor. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Aprovechamos para saludar a los espectadores de conferencias que están siguiendo el evento de la violence en la game. Y a continuación de la banda de Fries del Arte va a ser un homenaje al festefecho federal por la intercamb precisa de la marcha de manejación. Matcha Fvio White vuestra. Con motivo del 453 empresarios internacionales en Pensacola. Se cremos en la obedeción del52 fareso Asino Bremián cuando el Force pasado lo que han mercado sobre el astorno. Gracias. 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 Gracias.